La vida es una hermosura Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Vivir cantando Dios está con él